¡Sorciana! ¡Sorciana! ¡Qué feo corazón tienes! ¡Pero todo marones y amor! ¡Claro! 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 ¡Saludos! ¡Saludos para la linda gente de Guanta y Acucho! ¡Arriba Guanta y Acucho! ¡Arriba las manos! ¡Aleza! ¡Aleacucho presente! ¡Chobana Farrica! ¡Vanta! ¡Arriba! ¡Aleacucho presente! 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 ¡Claro! ¡Aleacucho presente! ¡Suscríbete! 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 ¡Así se baila con Chupa en las barcas! ¡Arriba, bancario! ¡Sero! ¡Y arriba las cervezas! ¡¿Dónde están las cervezas?! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Bindemos! Con mucha eterna me cuidé, cuidé Con era mi suerte por tu noche A toda mi familia me esté Mirándome de sus hijos Mirándome de sus hijos Mirándome de sus hijos Con era mi suerte por tu noche A toda mi familia me esté Mirándome de sus hijos Mirándome de sus hijos Tiene un corazón que tiene Nada lo respira de mis sentimientos Alguien día No es el primer mis ojos ¡Escuchen! ¡Escuchen! Tiene un corazón que tiene No es el primer valor de mis sentimientos Hoy me toca llorar Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir Pero tu corazón peor Vivo siempre será ¡Así es, Yomana! ¡Bailamos, bailamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las alegrías! ¡Sí, sí, sí, sí! Aguanta, 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 ¡Gumita, posa! ¡Escorchín! ¡Escorchín! ¡Los hombrinos, los hombrinos! Ya se me ha estado жизни He yomana, para Dios no vengo ¡Los hombrinos! Solo acabo de ser así Lenintes ¡Ont NASA! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Sandrita García Parejas? Sandría, para Johnny Galasco, ¿dónde estás? ¡Salud, salud! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba la cerveza! ¡Qué bonita! ¡Arriba la cerveza! ¡Deben de ser los jugadores de solteros! ¡Solteros, solteros, solteros! Cuando me conocí, cuando me enamoré, tú me prometiste a amarme Cuando me conocí, cuando me enamoré, tú me prometiste a amarme Cuando me conocí, cuando me enamoré, tú me prometiste a amarme Sentirán fueron tus caricias, yo no sé para qué te haré Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, salud, salud ¡Feliz aniversario, Carlos Gómez! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos, Giovanna Marricas! ¡Una más, una más! ¡El saludo para Erika Michal! ¡Así, así, así, así! ¡Ayuda! 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 Mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba.